Vida Te canto esta chamarrita Porque hoy es lunes el día Que llega Oscar Andrilli Y el programa Entre Rianín Hablando de mi Entre Ríos De Arroyo, Monte y Estero Y contando nuestra historia Allí estará el compañero Y si vas por Entre Ríos Hermano, no has de olvidar De conocer mi provincia Como la conoce Oscar Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los lunes Trataremos de conocer un poquitito más Sobre la historia La rica historia Olvidada, por cierto De nuestra querida provincia de Entre Ríos Hechos ocurridos a lo largo de la misma Y hoy lunes, como todos los lunes Trataremos de sacarlas a flote Recordar algunas cosas Está en la literatura todo lo que yo le estoy diciendo No he inventado absolutamente nada Nada, pero nada de nada Ni hemos agregado nada Y es la literatura la que nos provee De todo este material Riquísimo material Que tenemos Como todos los lunes Y un día volvió Volvió la primavera Volvió el verano O sea, la primavera Está ahí en el medio Está hecho un sándwich Entre la Que fueron Las semanas pasadas Con temperaturas de invierno Que nos quejábamos Que hoy llegaba la primavera Hoy llegó con 30 grados Mañana también Pero va a durar muy poco Porque para el miércoles Baja bruscamente a 17 grados En este momento estamos pisando Pisando De acuerdo a los que nos informa El Servicio Meteorológico Estamos pisando los 30 grados Bienvenidos a este lunes 9 de octubre Estamos con nuestro encuentro Número 1246 Lunes consecutivos Aquí Nos acompañan En la operación técnica El amigo Claudio ¿Cómo le va mi amigazo? Ahí está Un gorrito que tiene un escudito De un equipo de la B Estoy viendo acá Qué grande Ah, bueno Ahí se puso el costado Para que lo miráramos Bien Bueno, me parece bien La voz comercial De la señora Graciela Montiel Y en los teléfonos Y redes sociales Así ya está A partir de este momento Fernando Agustín Andrilli Atendiendo todas Absolutamente todas Sus inquietudes Estamos comunicados Con usted Telefónicamente Al 4662-0970 Y 4452-8688 Usted ya sabe Estos son teléfonos Prácticamente familiares De esta emisora Estamos transmitiendo Para todo el mundo A través de la página web De la radio www.laradiodemipaís.com.ar Y por Facebook La radio De mi país AM1170 Nuestras redes sociales Por Facebook Oscar Andrilli Por Instagram Arroba Oscar Andrilli Y si usted desea Ver todos Nuestros programas Por el canal De YouTube Allí estamos También No tiene más Que buscarnos Encontrarnos Comunicarse Meterse En nuestras Redes sociales Allí tenemos Un montón De informaciones Especialmente Lo que hace La parte turística Visitamos Entre Ríos Y visitar Entre Ríos En esta época Y en cualquier época Del año Resulta ser Que Villa Elisa Por lejos Por lejos Sigue siendo Uno de los mejores Destinos En lo que Aparte En lo que De parte De Termas Se refiere Eso quise decir Con claridad Y tan solamente Nos quedan 19 lugares Para el 11 de noviembre 11 de noviembre Hoy es 9 Faltan Exactamente 30 días Exactamente 30 días Y quedan Tan solamente 19 lugares Estamos esperando Una información De un grupo Que yo hablé Tuvimos una charla Ayer Domingo Por teléfono Bueno Interiorizándose Y son unos grupos De 10 12 personas Aproximadamente Este A todos Le decimos Exactamente Lo mismo Mientras haya lugar Está para vender Cuando se terminó Se terminó No podemos Llevar Dos micros ¿Por qué? Porque nosotros Hacemos un servicio Personal En el micros Es el único El único servicio Que hacemos Es servir El desayuno A bordo Vamos con desayuno A bordo Cosa inaudita Realmente Ningún Ningún pasajero Ningún pasaje Ningún destino Lo hace Nosotros Hemos agregado Esto Podemos hacerlo Lo hacemos De hecho Que lo hacemos Sin correr Ningún tipo De riesgo Por supuesto Totalmente Habilitado Por supuesto Y Y nuestros pasajeros Se sienten plenamente Identificados Con los nuestros Muchísimas gracias A los que vienen Siempre Muchísimas gracias A los que Nos acompañan Por primera vez Y la gratitud Hacia ellos Porque vuelven Y traen Muchos más Pasajeros Se invitan Y el éxito De nuestro viaje El éxito De nuestro viaje Está siempre 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 Cuando regresamos A casa Y que regresemos Bien Ese es el éxito De nuestro viaje Para ello Bueno Necesitamos Que nuestros Choferes Tengan un buen Descanso Nuestros choferes Descansan Prácticamente Once horas Desde que llegamos A Termas Visalizas Hasta la hora De salida Tienen once horas Consecutivas De descanso Descansan bien Los muchachos Almuerzan bien Descansan bien Y en manos de ellos Estamos para pegar La vuelta de la noche Comuníquese Con nosotros Aquí en radio Hasta las cinco De la tarde Estamos Por nuestras redes sociales También Oscar Andrilli Les repito Los teléfonos De la radio Hasta las cinco De la tarde Aquí en AM1170 Radio Mi País 46 62 09 70 44 52 86 88 Muchas gracias Queridos oyentes Por acompañarnos Desde hace tantos Pero tantos años Muchísimas gracias A los Amigos que Comercialmente Nos apoyan Con sus publicidades Muchísimas gracias A nuestros Colegas Radiales De nuestra provincia De Entre Ríos Que toman Esta transmisión Bajo diferentes Plataformas Para sus respectivas Grillas de programación Muchísimas Pero muchísimas Gracias Gracias por comprender Este Esta propuesta Cultural Nuestra provincia Con sus historias Está llegando A 18 19 Radios Emisoras En nuestra provincia Entre Ríos A una de Santa Fe A una de la provincia De corrientes También Muchas Pero muchas gracias No me sale Otra cosa Más que Expresarlo De esa manera Como todos los lunes Estamos cargadísimos Cargadísimos De información Simplemente Les voy a referir Los títulos Por si no llegamos Como es de costumbre Queda Queda mucho Mucho material Para el próximo lunes Pero para el próximo lunes Ya tenemos Otras cosas también Para El día de hoy Les quiero comentar algo Que ocurrió Un primer Domingo de octubre Que se bendecía La actual iglesia Catedral De Paraná Un 12 de octubre De 1955 Se casaba El general Urquiza Se casaba El general Urquiza Pero por primera vez Por primera vez Se casó Por segunda vez Siempre con la misma esposa Pero por qué se casó La segunda vez ¿Valía el matrimonio El primero? Hay curiosidades Y le voy a hablar Del cura Que los casó Bueno Se va a festejar El día 12 De este mes La fiesta patronal De la localidad De Oro Verde Moría un 10 de octubre De 1916 Aquella maestra Que fuera considerada La abuela De los jardines De infantes La abuela De los jardines De infantes Una nota muy linda Muy, muy emotiva También Cuyo autoría Pertenece El señor Raúl Avellaneda En su libro Paraná Y sus enigmas Me encanta Este libro Un 12 de octubre De 1933 Nacía Eduardo Mongelos Y fallecía El 16 de octubre De 1970 El 11 Ahora El día miércoles Está cumpliendo 124 años De la fundación De Maciá En nuestra provincia De Entre Ríos 124 años Quien les habla Estuvo en el centenario De Maciá O sea En el año 99 1999 1999 Abril Perdón Octubre del 99 Yo empezaba aquí La radio Mi país En abril O sea Cinco meses Después De mi Aparición Por así decirlo En esta casa Me fui a Maciá A participar De los festejos Y quedan en mi mente Imborrables recuerdos De la gente De Maciá Entre ellos El intendente De Maciá Que me acompañó Y me presentó Al señor Mario Mario Carruego Que me regalaron El libro Maciá Sinti Históricas Justamente 1999 Año del centenario Vicegobernador Maciá Así dice La tapa La tapa del libro Y además En la provincia En la provincia De Entre Ríos Es increíble Increíble Como tienen tiempo Los intendentes Ese día El resto De los días Les sobra el tiempo Pero ese día No sé cómo hacen Pero tienen tiempo Para atenderlos A todos Y de tal manera De tal manera Que lo hacen sentir Uno más De la población Vamos a recordar También El fallecimiento De Joaquín Espeleta Esto da atención Para la gente De Victoria Un 13 de octubre De 1912 Fallecía Evaristo Carriego Falleció muy joven Evaristo Carriego Cuando digo muy joven Digo 29 años Un 14 de octubre De 1843 Nacía Eduardo Racedo En Paraná Quien fue Por otra parte El autor Digamos De trasladar La capital De Entre Ríos Que hasta ese momento Era Concepción Del Uruguay A Paraná Hay una nota Muy interesante También en el libro Paraná Y su enigma Autoría De Raúl Avellaneda Le pido Que presten atención Hoy Estamos día 9 Dentro de 6 días Va a ser el día 15 El 15 de octubre A ver si los canales De televisión Radio Etcétera Etcétera O distintos medios Gráficos Se acuerdan De este tema Es el día Mundial De la mujer Rural Día mundial De la mujer Rural Increíble Increíble Este tema La cantidad De Mujeres Pobres De lugares Pobres Que hay Y eso Me hace acordar Un poco A A la parte De De mis viejos De Mi Mi abuela Mi abuela paterna Mi abuela y mis tías paternas Mujeres Mujeres rurales Y a usted amigo Al gente Que seguramente Le traerá Muchos recuerdos En su época De niñez De sus padres De sus abuelos El campo Lo que se sufría Lo que pasaba Las necesidades Las langostas ¿Se acuerda De todo eso? Bueno Todo eso Hay que recordar El día mundial De la mujer rural Que por suerte Existe ese día Es como un acto De justicia Que se ha hecho Para la gente Que vive en la zona Sur del gran Buenos Aires De Lamba Como le dicen ahora Me voy a quedar Un ratito A la localidad De Lanús En el sur De la provincia De Buenos Aires ¿Por qué? Porque les voy a hablar De Un entrerriano Que se llama Hipólito Anarcarse Lanús Que Por 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 la coincidencia O sea Él Ha sido De alguna manera El dueño De esas tierras Y en homenaje A él A esa localidad Se le puso Su apellido Lanús Por eso se llama Lanús O sea Ya sabemos Algo más Y por supuesto En estos días Dentro de tres días Se va a conmemorar El día de la raza Que le cambiaron De nombre Ahora Bueno Todo esto Todo esto En la tarde De En la tarde De Entre Rianías Hermosa tarde Hermosa tarde Y para enterar En la historia De los pueblos Cuando El 17 de diciembre De 1898 El Senado Y la Cámara De Diputados Entre Ríos Sanciona con fuerza De ley La aprobación Del contrato Al referéndum Celebrado El día 5 Entre el Poder Ejecutivo Y Mr. Oliver Buri Representante De Entre Ríos Rail Company Limitada Para construir El ramal Que iba De Sola A Feliciano Una aprobación De trámite Tan veloz Hace presumir Que existía Cierta urgencia En construir Este ramal Ya que la ley Que ratificó El convenio Se aprobó 43 días Antes del Plazo Estipulado En el propio Contrato Todos terminaron Contentos Pero Buri Especialmente Al menos Por lo que se desprende De la lectura De su correspondencia Donde no Oculta Su regocijo Expresando que Fue acordada La concesión Para extender Un ramal De Sola A Feliciano En términos Favorables Hacía alusión A que por el Departamento De Obras Públicas Se aprobaron Los planos Respectivos Diez días Antes Que el Doctor Macía Dejara el sillón De gobernador De Entre Ríos Un hecho ocurrido Un 5 de agosto De 1899 Y el día 15 Asumía Leónidas Echagüe Y el trabajo Detendido De Rieles Se venía abriendo Paso En ese enero Y ese principio De año Auguraba Y finalmente Coronaría Obras trascendentales Como el punto De partida De un paraje Rodeado de monte Los trabajos Habían comenzado En el punto De empalme Con la línea Centrario Hasta el kilómetro 18 Y el ritmo De las obras Debió ser intenso Porque En el discurso De apertura De las sesiones De la legislatura El primero de mayo Echagüe dijo Que el ramal Faliciano Está a punto De ser terminado En su primera sección Había un informe De la empresa Ferroviaria Que fue fechada En Londres En agosto De 1899 Que indicaba Que los trabajos Del ramal De una extensión De 18,6 kilómetros Fueron empezados En enero pasado Y la línea Fue abierta Al servicio público El 10 de julio De dicho año Leña y carbón Están siendo despachados De las nuevas estaciones Y es una expectativa Que tal beneficio Es derivado De las líneas De nuestro sistema Ese ramal También denominado Sola A Montiel Posee rieles De 47 libras Y media Y fueron levantados En el tramo Para nada Las delicias Y a pesar Del paso De los años Están todavía En muy buen estado Los delmientes Son de quebracho Aunque los pilares Ya estaban plantados La parte metálica De los puentes De la línea Comenzaría a instalarse Recién en ese mes de agosto Hasta entonces Los trenes Corrían Por provisorios Puentes de madera El costo Del ramal Fue de 29.032 libras Esterlinas La compañía De mandatos Tierras Y agencias Del río de la plata Con domicilio Legal en Dóndez Adquiere en 1899 Mediante una ejecución De hipoteca 8.369 hectáreas Que pertenecían A José Acebal Seis días después De abierta La línea Al servicio público La compañía Le vende Al ferrocarril 20 hectáreas En 400 pesos Ese pedazo De tierra Comprendía El terreno Donado Para la vía Que es de 624 metros De largo Por 30 de ancho Y hasta diciembre De ese año Y ya viéndose Inoguró Oficialmente La estación En ajena Sus 8.349 hectáreas Bastante En 115 mil pesos Es decir Es decir A un precio Tres veces mayor Al que Tres meses Antes Las había conseguido Esto hace Presumir Cierta especulación Se vende A bajo precio El terreno Para playas Y desvíos Pero la compañía Desde julio De 1899 Así Se leerá En posterior De documentaciones De ese año Y así Quedará Registrado Para la historia Y en la jornada Del 11 de octubre De 1899 Se desarrolló El simbólico acto Que coronaba Por fin Los esfuerzos De la compañía Ferroviaria Del gobierno Provincial De la administración Buri Y del doctor Maxián El diario El Entre Ríos De Paraná Menciona Algunos detalles De la inauguración De la estación Vertidos en el programa Por su corresponsal Que decía Estación Maciá Su inauguración Octubre antes Octubre 11 Acabamos de llegar A la estación Gobernador Maciá Y muchas personas Han recibido El gobernador Y comitivo Haciendo mención A los brindis Y a la inauguración Del oficial De la estación Y allí El doctor Maciá Dijo Esta estación Que lleva mi nombre Será para mí Un honor Y orgullo Y cuando mis hijos Lleguen a este punto Les diré Que no piensen En mí Sino en esta tierra Que amo Y quiero Y que si en ella Tuve enemigos En mi gobierno He tenido amigos Y muchos Como lo que en este momento Me escuchan En el corazón Dejendario De la provincia El día 11 Sale el convoy De la estación Central de Paraná A las 6.45 El mismo contaba Con tres Coches Comedor Lujosamente Adornado Que fueron Atendidos Por el restaurante Francés De Pablo Grand Sac Mister Burry Se encargó De invitar A las personalidades De la política De la época Hasta llegar Hasta llegar Hasta llegar al kilómetro 18 La nueva estación Además de este Administrador De gobernador Maciá En ese momento Era senador Y el propio gobernador Viajaban los señores Policarpo de la Cruz Antonio Facio Cristino García Marco Funes Los diputados Tenreiro Carbó Los señores Leiva Cleófenes Cardoso Que era el escribano Segundo Gianelo Baltazar Ereñú Alberto Montiel José Barona O sea Hay una larga lista De invitados De los empleados Del ferrocarril Iván Clark Brewe Carway Unzain Y Aedo El negociar El tren se detuvo Y ahí se aunaron Al festejo El jefe de policía Ramón Moreira Carmelo Edelmiro Inocencio Cardoso Urbano Sala Del departamento Tala Y en estación Sola Subió el jefe de policía Julio Grimau El doctor Aldrich Pagola Grimau Rabañani Plaza El almuerzo Comenzó A las 11 y 30 En Sola Mientras el tren Manchaba lentamente Por los bien estrenados Rieles Los comensales Habían terminado Su plato Cuando el tren Llegó sobre El arroyo Obispo Y allí se descorcharon Botellas de champán Y se brindó Y los deseos De buena aventura Fueron dirigidos Hacia la empresa De ferrocarriles Y hacia Inglaterra Y para devolver La gentileza El administrador Buri Brindó a la salud Del gobernador Entrarreano Quise hacer Todo este Este anticipo Porque si no Vamos muy fríamente A lo que ocurrió El 11 de octubre Sin saber 11 de octubre de 1899 Cuando se inaugura La estación Sin saber Qué pasó Primero Con los contratos Cuando hoy Unos contratos Pasan por una cámara Y lejos Se esperan Años Años Y más años Y aquí 45 días Estaban terminados Le ponemos Música Precisamente Que tiene que ver Con este tema Demasiado Vamos Música 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 Quiero volver a entre ríos El jardín del litoral Quiero volver a esos nontes Aromados de palmar Quiero navegar Quiero navegar distancias Y abrazarme al Guareguay Quiero navegar distancias Y abrazarme al Guareguay Soñando vivo el regreso Camino de mi vacía El que platea la luna Con largo ilbán de cristal Yo que conozco mi gente Cómo no voy a llorar Yo que conozco mi gente Cómo no voy a llorar Regresaré al pago aquel Que en mi cantar te dejaré Amor, silencio, distancia y pasado Que llevo guardado en mi corazón Y al evocar tu naranjal Tu cielo azul, mi litoral Con el aroma de los trigales Y los eibales del Guareguay Soñando vivo el regreso Camino de mi vacía El que platea la luna Con largo ilbán de cristal Yo que conozco mi gente Cómo no voy a llorar Yo que conozco mi gente Cómo no voy a llorar Regresaré al pago aquel Y en mi cantar te dejaré Amor, silencio, distancia y pasado Que llevo guardado en mi corazón Y al evocar tu naranjal Tu cielo azul, mi litoral Con el aroma de los trigales Y los eibales del Guareguay Y los eibales del Guareguay Qué belleza, qué belleza Te pintó el panorama Te pintó el panorama Un hijo natural de esa tierra de Maciá Que con él estuve hablando esta mañana Y en nombre tuyo, mi querido amigo Amadeo Bojean Hago llegar un abrazo fraternal A tu querido pueblo de Maciá Y que tengan un excelente, un excelente cumpleaños Allí estábamos Entonces, quiero volver a Entre Ríos Canción de Agustín Perlo Amadeo Bojean en la interpretación Pausa, enseguida volvemos Desde los estudios Héroes de Malvinas Transmite la radio de Mi País AM 1170 Nuestro teléfono 44528688 Talleres gráficos Jalifi Imprenta color digital Formularios continuos Obset tradicional Obset digital Facturación Etiquetas Folletos Tarjetas Almanaques Imanes Autoadhesivos Vinilos Impresión y corte Banners Talleres gráficos Jalifi Ruta 202 1458 Don Torcuato Contactos Al 4748 1907 Whatsapp 115937 7625 www.imprentajalifi.com.ar Hablando de tradición en Mi País Esther García nos propone más música Invitados en vivo Difusión de nuevas fiestas criollas Y como siempre La valoración del encuentro cotidiano Hablando de tradición En donde el cantor surero Con prolijidad y esmero Nos entrega una milonga Y para lo que disponga Es el programa señero De lunes a viernes De 19 a 20 horas Con Esther García Y en la radio de Mi País Hablando de tradición Renovado Pero con la misma esencia Hablando de tradición Si querés vender más Y que tu negocio crezca Y sea conocido por la amplia mayoría Esta es tu oportunidad Hacé publicidad En la radio más escuchada Y de mayor alcance Mi País AM 1170 Publicidad más éxito Comunicate ya mismo Al 4662 5016 4662 5016 Comunicate con nuestro WhatsApp 1131 79 87 72 Tu producto Tu empresa Tu marca Tu negocio Para vender más En la radio de Mi País AM 1170 Soy Claudia de Lanús Bueno, yo lo que es para agradecerles De que cuando los visité al Indio Fue porque estaba alejada de mi hija De mis nietas No entendía por qué Y me hicieron ver que, bueno Que había una brujería Bueno, ahora gracias al Indio Ya está todo bien Y veo a mis nietas Y está todo bien con mi hija Gracias Muchas casadas Quieren obtener esto Y muchos más milagros de fe Visítenos en nuestra nueva sede En Capital Federal En la calle Paraná Número 224 En el segundo piso En la oficina 7 O llámenos al 4373 07 y 60 O 4371 79 62 Y obtenga milagros de fe Un tan caserarista Corralón Bianchi Corralón Bianchi Materiales para la construcción Amplio stock Disponemos de modernas unidades Entrega inmediata Trabajamos con tarjetas Visa, Cabal, American Corralón Bianchi Marqués de Avilés 3265 Urlingham Pedidos y ventas Al 4665 9111 4452 1795 Pedidos y ventas Al 4665 9111 4452 1795 Corralón Bianchi Construcción asegurada En los teléfonos 4662 0970 Y 4452 8688 La radio de mi país te escucha Parrilla a los talas Del entrerriano Ambiente familiar atendido por sus dueños Chivitos, lechones, chorizos caseros Asado al asador De lunes a lunes al mediodía Viernes, sábados Y víspera de feriados A la noche Avenida Márquez 1391 José León Suárez Teléfono 4 729 8527 Queremos agradecer también a Transporte de Motos y Cuatris Leandro David Transportes Servicios 11 30 48 04 43 Leandro David Transporte arroba gmail punto com Carnicería y productos de granjas El entrerriano Calle Nicolás Repeto Esquina Los Aztecas en Hurlingan Pedidos al 11 38 82 89 95 Hidráulica Beto SRL Ruta 8 6623 Loma Hermosa Partido de San Martín 11 30 99 94 26 Ñamabel Casas de Comida Ñamabel todo Todo rico y caseros Ñamabel comidas caseras Empanadas Tartas Sándwiches Panadería Ñamabel Calle Conesa 23 42 Muñiz Buenos Aires Pedidos 11 44 77 28 38 Están llegando los primeros mensajes a nuestra mesa de trabajo Mi querida amiga Pampeana con muchísimo gusto Vamos a compartir unos martes la semana que viene Estás en tu casa trabajando Te mando un beso Un beso a tu madre Beso a tu hija Beso a tu nieto Beso a toda tu familia Me alegro que nos acompañes todos los lunes Paulina Eiger Desde Valentín Alcina Un saludo afectuoso para usted y su gran audiencia Muchas felicidades para todas las mamás No me olvido de mi hijo Marcelo Un afectuoso abrazo para él Comparto y también estoy en el abrazo para su hijo Por supuesto Gladys de Beth Beder nos envía saludos Rubén de Mateus Saludos Escuchando como todos los lunes Muchísimas Pero muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos Les recuerdo Les recuerdo 11 de noviembre Termas de Villa Elisa La organización Escucha bien esto La Organización Mundial de la Salud en el año 1962 Dictó una normativa internacional para la investigación biomédica Y en esa incluye a la terapéutica hidrotermal Hoy en día se considera a las aguas minerales termales como un factor de bienestar y salud Se lo va a perder Se lo va a perder Se lo va a perder Las propiedades terapéuticas fehacientemente comprobadas de las aguas termales saladas de Villa Elisa Estimulación de funciones celulares Posee uso dermatológicos A ver Todo esto que Villa Elisa lo transmite a partir de un moletín oficial Todo esto usted cuando va a Villa Elisa pase por el servicio de enfermería La gente del servicio de enfermería que es gratuito a la consulta Le puede dar exactamente todas las explicaciones para que usted haga uso de todas y cada una de las piletas con distintas temperaturas Para que usted obtenga el beneficio que va a buscar a su salud Está claro todo esto Posee uso dermatológico Posee efecto antiinflamatorio Es muy bueno en enfermedades pulmonares o obstructivas crónicas aprovechando el efecto mecánico Acciones antiflogísticas y antisépticas Estimulación del sistema nervioso vegetativo Aplicación en aficiones circulatorias por aumento de la circulación periférica Rehabilitación neurológica ¿Escuchó? Rehabilitación neurológica Recuperación de intervenciones quirúrgicas del aparato locomotor Lesiones traumáticas Afecciones reumáticas crónicas por sus efectos térmicos, analgésicos y antiinflamatorios Caramba, los que estamos en la tercera juventud Siempre tenemos algún tipo de afecciones reumáticas Siempre pensemos dolores del hombro, que dormir mal Le echamos la culpa a la almohada, al colchón, al sueño, qué sé yo Pero siempre hay algo que nos duele O las rodillas, las caderas, siempre Bueno, Villa Elisa se terminaron esos problemas Pero también me da caso a las contraindicaciones ¿Por qué? Porque estas están contraindicadas en todo proceso agudo Y en procesos crónicos descompensados Debiendo presentar la indicación de su médico O en todo cuadro de enfermedad Lo ideal sería que usted consulte a su médico Y cuando está en Villa Elisa Nosotros la acompañamos Está el servicio de enfermería Se toma la presión Y a partir de allí cualquier problemita que usted tenga Debe consultarlo ahí en la enfermería Nos vamos el 11 de noviembre Quedan exactamente 19 lugares disponibles para el día 11 Todavía nos queda todo este mes 30 días 30 días a partir de ahora 30 días Estimamos, estimamos que para el 20, 25 de este mes El micro está con su capacidad completa Así que llámenos Aquí ingresa a nuestras redes sociales Oscar Andrilli por Facebook Aquí en el programa 4662-0970-4452-8688 Reserve Déjenos su teléfono Vamos a hablar con ustedes Por si tienen algún tipo de dudas Salimos de acá de Ullingham A las 4 de la mañana Vamos por ruta 8 hasta 197 197 para americana Y para americana su ruta Hasta Zárate, brazo largo Ruta 12, ruta 14 Hasta la 130 de Villa Elisa Y estamos llegando a las termas de Villa Elisa A las 10 de la mañana Y nos quedamos hasta la hora de cierre De las termas Que en este momento todavía tienen horario de invierno Cierran a las 21 horas En el verano cierran a las 22 Y en el verano nos quedamos hasta las 22 11 de noviembre es la cita Bien Pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasan cosas en el país Una de ellas fue la pandemia Esta enfermedad que atacó Con armas invisibles Hemos perdido muchos amigos Parientes Que ya no están en este mundo Otros que por distintos motivos Fueron cambiando de lugar Otros que hemos perdido el rastro Porque los teléfonos No son los mismos Y a veces Me pongo a buscar En una vieja agenda de teléfono Porque cada tanto se cambian las agendas Acá un teléfono A ver si todavía siguen manteniendo Los teléfonos de línea O por ahí algún celular Que no se cambia de número Usted ve que ahora es muy común Cambiarlo Y así me encuentro Con un amigo Lo llamo Y me atiende la esposa Y la esposa se acordaba De quienes habla Y me dijo Pero no estamos en Buenos Aires nosotros Ah bueno Pero están bien Lo primero que me interesó saber Y si estaban bien de salud Estamos perfectos Estamos perfectos Pero vivimos en Buenos Aires Estamos ahora en el interior Pero vivimos en Buenos Aires Andamos por el Chaco Este En visita de familiares Amigos Cuando llegamos Este Nos comunicamos Y el día llegó Y no solamente que nos comunicamos Sino que el amigo se vino hoy Acá a la radio Y para mí es un placer enorme Poder recibirte ¿Cómo te va? Qué gustazo Bien Qué gustazo El gusto es mío Porque también después de tanto tiempo Pude volver A la radio digamos Y a encontrarnos Porque hacía bastante Que no, no Pero che De veras Por teléfonos Igual Bueno Pero digamos como que Para mí es una costumbre Tal cual como lo conté Veo las agendas Y qué será la vida de este muchacho Llamo Y a veces Este Nos encontramos con las noticias Que no queremos recibir Sí Suele pasar No es cierto Mucho más Después de esta maldita pandemia Sí Sí Gracias a Dios A nosotros no nos afectó Felizmente Este Nos hicimos las dos Y nos cuidamos Y bueno Mi señora tuvo algo Pero no No fue grave Bueno en casa Fuimos todos afectados ¿No? Los tres de mi casa Estuvimos con Con este problemita Estuvimos Estabamos vacunados Todo como corresponde Que ayuda bastante Este A pesar de Bueno De que alguien Por ahí te decía que no Inclusive Inclusive hay un médico Amigo Que cada tanto me hago Atender por él Y me preguntó Si yo estaba vacunado Y le dije que no Pero que me iba a vacunar Cuando recién empezaba Me dijo Te aconsejo Que no te vacunés Médico Me dijo Yo no me voy a vacunar Y te aconsejo Les aconsejo Todo que no se vacune Me hubiese quedado Un cargo de conciencia enorme Si hubiese pasado Lo que no queremos Que pase Por no vacunarnos Entonces Digo Esto no va a acelerar Un proceso Que me vaya Ante la vacuna Así que me voy a vacunar Y me puse la primera La segunda La tercera La cuarta Y todas las que fueron apareciendo Y bueno Aquí estamos Vivito y coleando Felizmente Y gracias a Dios Estamos Re que te ve ¿Tu señora bien? ¿Tu hijo bien? Bien Bien Mejorando Estuvo Un poco Con un problemita Cuando volvíamos Publicamos en Huelehuaychú Se reventó una rueda Y bueno Pero felizmente Fue nada más que el susto Ah Caramba Si, si No te había comentado No, no, no No sabía Si, si Tuvimos un rebalcón ahí Pero bueno Dios nos protegió Y bueno Mirá Mirá Bien Me hablás Me hablás de un auto particular ¿Eh? Me hablás de un auto particular No de micro No, no, no De tu vehículo Si, si Tenía una Fiorino Y bueno Cosas que pasan Pasa Mierta nueva Pero bueno Pasan Pasan Es así Ahora Ya estás acá Te quedás por un tiempo Si, si, si Por ahora Ya bastante Bueno Aparte por allá Está haciendo unos calores Que Oh no Pero me imagino Lo vemos Lo vemos en televisión Si, si Corrientes Chaco Formosa Y Formosa Como de costumbre Las Lomitas Esa localidad Las Lomitas Es tremenda ¿Cómo puede vivir esa gente? Tener que acostumbrarte 40 grados todos los días Que barba Con un verano de 6 meses 6 meses 6 meses largo 6 meses largo 6 meses largo Bueno Que sea este encuentro Este punto de encuentro Otra vez Para que La amistad Y nuestra compañía Sea Este Más Más cercana Compartir un mate Compartir un vino Compartir una guitarreada ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? Aprovechemos esto Que nos da la vida ahora Exactamente Son los momentos Porque si no después Nos lamentamos Por no haberlo compartido De veras De veras De veras ¿Cuántas cosas Dejamos pasar? Digamos No este sábado No porque el sábado que viene No porque el otro llovió Y anuncia Y así se nos va la vida Así se nos va la vida Y se nos va algo muy lindo Algo muy lindo El momento El encuentro Recién estaba leyendo Un mensaje De un oyente Me dijo La semana que viene Voy a tomar mate A tu casa Vení Vengan a mi casa A tomar mate No hay ningún problema Este Por ahora Por ahora Yerba hay Por ahora Yerba hay Así que vamos Y claro que está todo Es tremendo Es tremendo No se puede creer Yo la verdad Nunca pensé Yo pasé el 2001 Y el 89 también Y no No me afectó Como ahora No me afectó Como ahora Que barba Si, si Totalmente Totalmente Sin entrar En el tema político Porque Si, hombre Esto Uno Si no Tiene que responder Cosas que Que no quiere responder ¿No es cierto? Pero yo Desde el advenimiento De la democracia De hace 40 años Hemos pasado He pasado Que recuerden Que voy con mi memoria Porque toda mi vida Trabajé Trabajé Desde los 15 años Que llegué Desde Mientras Río Natal Con mis viejos Llegamos acá Cuando yo tenía 12 años Y a los 15 Ya empecé a trabajar Después estudiar Después la colimba Y después estudiar Y después a trabajar Etcétera Etcétera O sea Toda mi vida he trabajado Toda mi vida he trabajado Toda mi vida Y como del árbol caído Todas en leña Hubo patrones Que se han abusado De mi trabajo Que no me pagaban Que me descontaban Para la jubilación Y no aportaban ¿Me entendés? Todas esas cosas Del árbol caído Todas en leña Pero Claro También las épocas nuestras ¿Qué te vas a poner A averiguar Si tu patrón Este Aportó Para tu jubilación? ¿Qué sabíamos nosotros En aquella época De jubilación? Vivíamos de otra manera Aparte De escuchar Y saber que te descontaban ¿Vos creías que ellos aportaban? Y al final se quedaban Claro Se daba Por hecho Por entendido De que sí Se daba entendido De que sí Y aún así Aún así Me jubilé Con 43 años de aporte Me jubilé Con 43 años de aporte Y he trabajado Ahora Mira Total La fábrica no está En este país La puedo nombrar Tranquilamente Yo trabajé En la General Motors En la Avenida San Martín Y General Paz Trabajaba Las 8 horas diarias Más 2 horas extra O 3 horas extra por día Los sábados Trabajaba de 14 a 22 Porque pagaban El 150% Y el domingo Trabajaba de 6 a 14 Porque pagaban El 200% Los domingos Íbamos para hacer Limpieza de máquinas Pero cuando llegaba El sobrecito De la quincena A comprar 3.000 4.000 Ladrillos Esto Lo otro Bueno Así comer el terreno Así hice mi casa Así Así me hice Así me hice Pensando En un futuro Que en ese entonces Yo tendría 22 23 años Mirá Estoy próximo A cumplir 75 Es increíble Como han pasado 50 años y pico Volando 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 Y aquí estamos Bien de salud Que es lo primero Que necesito ¿No? Y hoy Con esta edad que tengo Estoy capacitado Para hacer Cualquier trabajo Gracias a Dios No lo necesito Pero Quiero decirte Que Eran otros tiempos Y después Después De la democracia Para acá Sufrimos mucho Con la época De Alfonsín Donde uno averiguaba El kilo de azúcar A la mañana Cuando iba a la tarde A comprar Ya valía otro precio Esa Esa época Y esta Esta actual Nunca 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 Vivimos una época Yo hablo por lo mío Hablo por lo mío Nunca vivir Una época Tan mala Como esta Como esta Actual Que estamos viviendo Si esta si es peor Me da la sensación A mi también Que si Este Así que Este Bueno Y siempre que llega Un año De elecciones Estamos llenos De promesas Y siempre Que asume un candidato Deseamos lo mejor Porque al fin y al cabo Si lo votamos O no lo votamos Hay que respetar Lo mejor Que nos puede pasar Es que estamos En democracia Y que en esta democracia Podemos ir a votar Eso es lo mejor Lo mejor Que nos puede pasar Pero también a veces Digo que tenemos Que alimentar La democracia La tenemos que cuidar A la democracia Hubo gobiernos En que En que Le tiraron 12 toneladas De piedra No lo pudieron No lo pudieron Voltear Ahí Ahí estuvieron Volteando De ese gobierno Eso es malo Para la sociedad Totalmente Busquemos otra manera No lo votemos más No lo votemos más Listo Que aparezca otro Y otro que Enderece las cosas Ahora Como vemos esto El primer año Del 2024 Me parece que va a ser fatal Este No sé Sí Lamentablemente Bueno Pero bueno En mi época No se hablaba de dólar No ¿Qué se va a hablar de dólar? ¿Qué se va a hablar? ¿Qué era eso? Y hoy está 950 mangos El dólar Mirá Ahí está Ahí te muestra la televisión 950 mangos El dólar No puede ser Es una cosa de loco Así que bueno El deseo simplemente Es que estemos bien De salud Que podamos En estos tiempos Poder Divertirnos Poder encontrarnos Sin ninguna Otra Otra maldad Tampoco En nuestra época No había violencia No había delincuencia Salís Y venís a cualquier hora Siempre Despreocupado Porque no había Totalmente 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 Ahora caramba No podés salir A ver Bueno En fin Es larguísimo Larguísimo el tema Tengo contacto siempre Con mi gente De Entre Ríos Con los intendentes Que nos conocemos Hace años En este momento Están con esta campaña Política Es poco y nada Lo que te pueden atender La casa de Entre Ríos Aquí en Capital Que es la representación Del gobierno De Entre Ríos También lo está Hay un director Que hacía ratos Que En mi mente Soñaba con que Hay un director Que te abra las puertas Ante cualquier inquietud Y hubo tiempo En que Yo dejé de ir A la casa de Entre Ríos ¿Por qué? Porque iba a pedir una entrevista Y esa entrevista Simplemente era Déjeme sus datos Y lo vamos a llamar Y pasaron años Años y años Y nunca me llamaron Y encuentro en este nuevo Este Director de la casa Entre Ríos Un tipo que está abierto Hablás con la secretaria Déjeme sus datos Y mañana te llama Claro Mañana te llamó Sí Dice Sí, no hay ningún problema Venga que lo voy a atender Listo Eso sí Ni bien entras ahí Con el director De la casa de Entre Ríos ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? ¿Qué sé qué sé cuánto? Hablamos de nuestros pagos Un ratito Plata de la casa de Entre Ríos No tienen para nadie Ni el gobierno Acá en Capital No tienen para nadie Hay mucho menos Ahora que estamos En campaña política Le de fuera de la campaña Tampoco Así que bueno Estamos en la misma historia La respuesta La respuesta Siempre Siempre Es lo mismo ¿Me acompañás Un rato más En la radio? Sí Vamos a A charlar un poquito Sobre Esto que es nuestra historia Provincia de Entre Ríos Sí Una provincia muy linda ¿La conocés? Bastante Bastante Sí Algunos lugares Que te han llamado Mala atención Que otros Lo que me queda pendiente Todavía es conocer Lo que decía Alberto Arguello El Banco Pelay Y esa zona Del río Esa zona del río Esa zona del río Pues anduve por ¿Cómo es? Igual es Huachú Estuve En la ciudad De la Siete Colinas ¿Han visto por Victoria? Sí Mira qué lindo Dos o tres ocasiones Me gustó Es lindo ¿Qué conociste de Victoria? ¿Qué te acordás de Victoria? Bueno En el campo ¿Cómo se llama? La Matanza Donde El monte de Unbú Es Mirá 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 lo que vamos a llegar ¿No? Vos viste que para Para llegar a ese lugar Vos tenés que entrar A un barrio Que se llama La Arenal Pasá por un barrio Que se llama La Arenal Ahí Llegás Hasta el Cerro La Matanza El Cerro La Matanza Y que precisamente Hoy voy a hablar De De Espeleta Espeleta Es el fundador De De Victoria Está considerado El fundador De De Victoria Y Victoria Es Más Antigua Trece días Más antigua Que el nacimiento De la patria Victoria nace Un trece de mayo De mil ochocientos diez Y la patria Un veinticinco de mayo De mil ochocientos diez Ahí en el Cerro De La Matanza Cuando ingresás Hay un arco No es cierto Para ingresar La primera casa Que está a tu izquierda Es la casa De mi suegra Mirá 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 La casualidad La casualidad Claro Y el monte De Los Zambúes Yo no sé hace cuánto Que no vas Pero no existe más El monte De Los Zambúes Ah sí Bueno Eso es un tirón de oreja Que personalmente Me Sentí una satisfacción Enorme De decírselo En cara Al intendente De Victoria Cuando vino A la casa De Entre Ríos ¿Por qué no apareció? ¿Por qué desapareció El monte De Los Zambúes? Y yo le pregunté ¿A quién se le ocurre Señor intendente? Y en esto también Le echo un poco La culpa a usted Así es Fue textual En la casa De Entre Ríos Este Por no prestar atención Porque El monte De Los Zambúes Está considerado Un patrimonio De la humanidad Un patrimonio Biológico Por así decirlo Porque han venido Biólogos de todo el mundo A estudiar ese fenómeno Porque Que hay desde el norte Al sur Pero un monte Natural De más de 100 años Y pico De ese monte Se destruyó De un día Para otro ¿Sabes por qué? Porque enfrente Le pusieron un circuito De auto de carrera Hay un circuito De auto de carrera Ahí enfrente Del monte De Los Zambúes Cuando antes No existía nada Absolutamente Nada Nada De nada Este Solamente Solamente La naturaleza Hizo eso Entonces sacaron Un montón De conclusiones La acción De los pájaros El sol La tranquilidad La paz La humedad Todo Todo lo que había ahí Todo lo que había ahí Estaba abierto A todo el mundo El monte De Los Zambúes Y desapareció Así como la humanidad La naturaleza Hizo eso La mano del hombre Destruyó todo eso Los intereses Del hombre Porque se ha hecho Un circuito De auto de carrera Le pedí también Que prestaran atención A cuando uno va Cuando uno va subiendo Donde está la cruz principal Del monte De Los Zambúes Las cruces Que están Más abajo ¿No es cierto? Algunas están torcidas Otras están cayendo Que Que limpien ese lugar Que mantengan Que mantengan ese lugar Y ese lugar Está mantenido El pasto cortito ¿Sabes por quién? Por las ovejas De algunos De algunos Mirá cuántas historias Vitorio Mirá dónde nos fuimos Con nuestra historia Entre Ríos Pausa Enseguidita Volvemos Desde los estudios Héroes de Malvinas Transmite la radio De Mi País AM 1170 Nuestro teléfono 44 52 86 88 Nace Una nueva señal Mi País TV Baila el son De la vida Voy siguiendo El compás Y la vida Me lleva De aquí Para allá Miranos en vivo En Mi País TV Punto Ar La Argentina Toda para ver Mi País TV La señal de Argentina Al mundo Los mejores momentos De la vida Se sostienen Con pilares Si son de dulzuras Mucho mejor Pilar de dulzura Pastelería artesanal Exquisiteces Para que todos Tus encuentros Se conviertan En una fiesta Pilar de dulzura Pastelería artesanal Buscanos en Facebook Instagram O al 15 40 80 70 73 92 Pilar de dulzura Desde la cuesta Del portesuelo Mirando abajo Parece un sueño Porque ustedes Pidieron escuchar Disfrutar y bailar Il Pocho Un cantor tradicional Con temas tradicionales Catamarca Mi tierra La querida Pocho Rodríguez Presenta Cantar Escatamarqueños Discografía Y contrataciones 0220 489 0115 ¿Quieres vender En el EN 1041 1041 Morón Teléfono 2200 2755 O al WhatsApp 113340 5963 www.davidrodriguezprop.com David Rodríguez Propiedades Seguridad Confianza 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 Y tranquilidad Con un pie en el estribo De lunes a viernes De 18 a 19 horas Y ahora los sábados De 8 a 9 Con el último grito De las fiestas Criolla y gilendeada La pequeña, mediana Y grandes fiestas Algunas de ellas En Con un pie en el estribo Radio Mi País Es mi radio Porque es una radio Que cobija A todo lo que sea Folclore argentino El frío cruel La soledad Ha de golpear Mi corazón Da apoyo A todos los espectáculos De música nuestra De folclore Porque no olvido Tu canción Si el río va Y no vuelve más Reloj eterno De las horas Y esta canción Que llora Sobre mi ventana Porque es el único lugar Que nos queda Donde se puede Una nutrida Sentimiento nacional Si se calla El canto Yo les agradezco mucho Lo que sé Que hace bien el país Calla la vida Parrilla a los talas Del entrerriano Ambiente familiar Atendido por sus dueños Chivitos, lechones Chorizos caseros Asado al asador De lunes a lunes Al mediodía Viernes, sábados Y víspera de feriados A la noche Avenida Márquez 1391 José León Suárez Teléfono 4 729 8527 Agradecemos como siempre A nuestra gente amiga Que hace posible Que este programa Se mantenga en el aire De Radio Mi País Ñamabel Casa de Comida Todo rico y casero Comidas caseras Empanadas Tartas Sándwiches Panadería Ñamabel Está en la calle Conesa 2342 Muñiz Buenos Aires Pedidos 1144 77 2838 Hidráulica Beto SRL Ruta 8 6623 Loma Hermosa Partido de San Martín 113099 9426 Carnicería Y Productos de Granjas El Entreriano Calle Nicolás Repeto Esquina Los Aztecas En Urlingham Transporte De Motos Y Cuatris Leandro David Transporte Servicios 113048 0443 Leandro David Transporte Arroba Gmail Punto com Se está comunicando Aníbal De José Cepa Saluda a toda la audiencia De Radio Mi País Directivos Operadores Productores Muy buen programa Nos envía saludos Otro para usted Señor Aníbal Rosita Hola mi querida amiga Saluda a la familia Julita A Ella Y a la señora Tomasa De la cual Hace rato Que no sé Absolutamente Nada 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 De Tomasa Por ahí Soy un poco ingrato Que paso un tiempo Y no lo llamo Este Pero También Hay momentos En que Llamo a todo el mundo Estábamos hablando De Eduardo Racedo Hay una Importante Arteria Que lleva El nombre En Paraná De este Paranáense Precisamente Que nació El 14 de octubre De 1843 Y esta es la fecha Que queremos recordar Que desarrolló Una amplia carrera Militar Y una destacada Actividad Política En la que En la que Se incluye La gobernación De la provincia De Entre Ríos Como militar Participó En la batalla En la batalla De Pavón Participó En la guerra Del Paraguay Combatió En las sublevaciones Ricardo López Jordán Fue jefe De la tercera división Del ejército De Roca De Julio Argentino Roca En la campaña En el desierto Fue ministro De guerra Y finalizó Su carrera militar Como comandante Del jefe Del ejército Con el grado De teniente general Que carrerón La principal acción Militar Fue la tenaz Lucha Con los Indígenas Ranqueles A quienes Se enfrentó Varias veces Siendo la más importante La sostenida Con Manuel Baigorri Agualá Manuel Baigorri Agualá Este cacique Conocido Como el cacique Baigorrita Aquel último Líder Ranquel Que prefirió La muerte Luchando En defensa De sus tierras Antes De rendirse Ante el invasor Racedo En el parte De su último Encuentro Con Baigorrita Asegura Haberlo hecho Huir Hacia la cordillera Con un grupo Diezmado Haber rescatado 46 cautivos Además de tomar Prisioneros A 123 Indios De pelea Y a 469 Indios De la chusma Con sus Memorias Escribió un libro Que llamó La conquista Del desierto Un título Por demás Significativo Que refleja La intención De conquistar Nuevas tierras Antes que Civilizar Y colonizar En cuanto A la faz Política El primero De mayo 1883 Elegido Gobernador De Entre Ríos Siendo Sin lugar A dudas El mayor De sus logros La inmediata Convocatoria A la convención Constituyente Provincial A fin De reformar La constitución Entre Ríos Y entre Lo más destacado De la llamada Reforma Del 83 Se puede Mencionar Que trasladó Nuevamente La capital A Paraná Desde Concepción Del Uruguay Que se crea El cargo De vicegobernador Si mal no recuerdo El primer Vicegobernador Cuando se creó Este cargo De vicegobernador Le cupo A un tal Tibiletti Ser primer Vicegobernador Apelo a mi memoria A Tibiletti Un tal Tibiletti El primer Vicegobernador De la provincia De Entre Ríos También Fue el sistema Judicial Que pasaba De dos A seis jurisdicciones Departamentales Se creó El sistema Provisional Para los empleados Del estado Provincial Se funda El banco Entre Ríos Todo esto Bajo La llamada Reforma Del 83 Se proclama A nivel Provincial La educación Gratuita Laica Y obligatoria Para el nivel Primario La legislatura De la provincia Se convierte En un parlamento Bicameral Dado que A la cámara De diputados Se agrega La cámara De senadores Conformada Por un representante De cada departamento Y se designa Al vicegobernador Para presidirla Se amplían Las autonomías Municipales Se crea El registro civil Y el consejo Provincial De educación Entre tantas Importantes Medidas Eduardo Racedo Renunció A su cargo De gobernadora A principios del 87 Para asumir Como ministro De guerra Hay un boulevard Donde se encuentra Con la calle Belgrano Finalizando La doble Traza Y comenzando El adoquinado Se levanta El monolito A Eduardo Racedo En Paraná Que supo ser Un monumento Con un busto En bronce Colocado Sobre un pedestal Esto fue Una obra Del escultor Entrerriano Israel Hoffman El cual fue Vandalizado Una noche De invierno Del 2011 En que los atacantes Se llevan La cabeza Del prócer Y dejan Una esquela Firmada Casi simbólicamente Por el pueblo Donde se podría leer Basta De mentir En los libros De historia Haciendo referencia A la participación Del militar En la conquista Del desierto Una campaña Donde se asesinaron Miles de aborígenes En la actualidad Exhibe una placa De bronce En relieve De 1937 Y otra Honrando al destacado Gobernador Mucho más que una calle Un lugar especial De Paraná Que aún maravilla Con sus pérgolas Y asombra Con sus adoquines Que nos trasladan Imaginariamente A épocas pasadas De la historia ciudadana Es El Boulevard Racedo Queremos hacer Este Esta historia Que mucho Tienen que ver Con las historias De estos Grandes militares Gobernadores Ventraríos Que han participado En tantas En tantas En tantas guerras Y hasta Y hasta el día de hoy Se seguirá discutiendo Si la conquista Del desierto Fue una conquista O fue una masacre ¿No? Sí Sí Por supuesto Los libros De la historia Los libros De la historia Bueno Fue algo Que si también No se actuaba De esa manera Los malones Indígenas Vivían Asolando A las poblaciones Y se llevaban Cautiva Así que Para mi Es una forma De defender Lo nuestro También Digamos O nuestras Mujeres Porque Si bien No era la forma Quizás De 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 luchar O de De avasallar A los indios Tampoco Podríamos Quedarnos con los brazos Cruzados Para que ellos Sigan Haciendo sus andanzas Seguro Destruyendo Yo veo De ese punto de vista No sé Me parece que También gracias a eso Se tiene el país Que hoy tenemos Digamos Toda la tierra Algunos Verán De mal gusto La forma En que se Que se conquistó Pero También Es nuestro Digamos Fue A sudor y sangre De De la gente De ese momento No podemos Menospreciar El trabajo Que hicieron Bien O mal Es otra cosa Total Pero Yo considero Que fue algo Para Para mejorar La La forma De vida Del De los Criollos Digamos Inclusive Tampoco No eran Solo criollos Porque era Había habido Gente De Siempre Estuvieron Participando En las guerras Totalmente Entonces Total Totalmente Me parece Digamos Si hubo Un avasallamiento Bueno Fue por También Cuenta de ellos Que En su rebeldía Trataban De no perder Su tierra Y aparte Se llevaban Animales Y Mujeres Lo que encontraban Para su Existencia Entonces Si Era la expansión De ellos O la nuestra Y Esto Esto Va a seguir Siendo Polémico Como lo sigue Siendo La historia De Urquiza Contra Rosa O Rosa Contra Urquiza Va a seguir Siendo Polémico Pero cada uno Tuvo su Razón De ser Y de hacer Totalmente Totalmente Vos sabés que Estaba Es mi costumbre Ponerme a leer Los libros Saco un libro De mi biblioteca Me pongo a leer Y Lapo y papel Y hago notitas Hay saco fechas Etcétera Etcétera Y Yo sabía Aquí En la provincia De Buenos Aires Hay una localidad Que se llama Derqui Acá en el partido De Luján De Pilar De Pilar Bueno Santiago Derqui Todo lo conoce Como Santiago Derqui Más mi hermano Vivía ahí En Derqui De manera que Este Y que fue El sucesor De Urquiza Urquiza El primer presidente Constitucional Claro Luego Lo reemplaza Derqui ¿No es cierto? Santiago Derqui Y un día Leciendo 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 Un libro Le pregunto A mi hermano ¿Cómo se llama Santiago Derqui? Santiago Derqui Le digo ¿Pero qué otro nombre tiene? No Que yo sepa No ¿Vos sabés cómo se llama? Mira Te explico Te explico Cordobés Además Cordobés Otro dato más Otro dato más Se llama Santiago Rafael Luis Manuel José María Derqui Rodríguez ¿Acá está? Sí Sí El cordobés Dice En la página 42 El autor Raúl Avellaneda De este libro Para nada Y sus enigmas Dice El cordobés Santiago Rafael Luis Manuel José María Derqui Rodríguez Fue uno de los más cercanos Y fieles colaboradores De Urquiza Dentro de la confederación Por lo que No sorprendió demasiado Que fuera su candidato A reemplazarlo En la presidencia Fue presidente De la convención Constituyente De Santa Fe En 1853 Representando a Córdoba Fue en misión especial A Paraguay Y tuvo a cargo De la cartera Justicia Cultura E instrucción pública Además de la cartera Del interior Lugares donde Desarrolló una intensa Actividad En la creación De colegios Como así también En la reglamentación De la educación A los indígenas Además de su participación Activa la comisión Que unificó Los códigos jurídicos Dando lugar A la primera Corte Suprema De Justicia De la Nación En 1860 Asume la presidencia Y si bien Sigue su fidelidad De Urquiza Intenta Como ha sucedido Muchas veces A lo largo De la historia Diferenciarse De su antecesor Lo que lo lleva Un acercamiento Al gobernador porteño Bartolomé Mitre Dándole a Buenos Aires Ciertas concesiones Sobre todo Con lo Respecto a la Aduana Y esto No solo Que lo digustó De Urquiza Sino también A varios mandatarios Provinciales Bueno Y ahí sigue Sigue Las historias De los políticos Las historias Las historias De los políticos Que es maravilloso Cuando uno se pone A leer todo esto Y decimos Decimos Pero que 1854 1860 Estamos en el 1823 No mejoramos Esa situación Para nada Para nada Música en la tarde Entre reganías Vamos Tengo un llamadito Al aire Si señor Hola Buenas tardes Como te va Hola Amadeo Amadeo Como está Mi querido Felicitaciones Como siempre Felicito a vos Porque tu pueblo Está por cumplir Años 124 años Que lindo Por adelantado Eso que nosotros Llevamos adentro A veces A veces Pregunto yo Pero será que Somos los mismos De siempre O O este La nueva generación Este Se ha Se ha olvidado O no le afectó El El desarraigo O qué cosas Que Que No es que O será que Ya algunos Se han partido ¿No? Claro Pero Pero Fíjate vos Yo estaba Este Escuchando Con tanta Tensión Tu Tu literatura Tan linda Tan 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 hermosa Cuando Se refiere A lo que a uno Le gusta ¿No? Obviamente ¿No? Yo Siempre digo Que con Maciá Tuve un romance Caramba Le declaré Mi amor Muchos años Y le sigo Declarando Pero seguro Pero por supuesto Lo que te pasará a vos Totalmente Totalmente Vos Perdona Por ahí Por ahí se encima Un poco La conversación Yo me acuerdo Que había un amigo De unos amigos Tuyos Que son También demasiados Los Vesques Grandes Tipo El Beto El Beto Era el mayor De ellos Los Vesques Y había un Este Un señor Que era Trabajaba con él Y a su vez Era presidente En Meles Árfil Y él Le decía Pero Beto ¿Cómo puede ser Que hables Con tanta pasión De tu querido Maciá? Y él Este Beto Era una persona Muy sabia Muy Él Lo llegaba A convencer Si no Lo llegaba No solo a convencer Sino A entusiasmarlo Porque Él era un hombre Nacido en la ciudad Y se fue De la ciudad O sea No conocía Ese El desarrollo Que hemos Que hemos conocido Nosotros Por eso pregunto A las nuevas generaciones Que le pasa Que no Que no Este Que no llama Tu programa Que a veces Son tanta La gente Que te llama Pero también Me gustaría Que llamen De todos Los pueblos Viste Porque Que sepan Valorar El El trabajo Tuyo Sin ese trabajo A la cual Vos haces Referencia Menciones Sería imposible Hacer un programa De esta naturaleza Imposible Imposible Si Yo en los 50 O más Años Que estoy En Buenos Aires Que se yo Creo que una vez Nomás en Radio El Pueblo Esta que estaba ahí En la calle Maipú Al 1555 Había No Nada que ver Con lo tuyo Pero había un Entre Rianos Que se acordaba Siempre Y Llevaba un poco Las notas Así De cada Lugar De cada Pueblo Pero nada que ver Con el trabajo Que haces vos De preocuparte De hacer las cosas Con seriedad Por ejemplo De hacer los viajes Porque lo que Yo te estaba Escuchando recién Y es cierto Lo que La verdadera felicidad Es volver sano Bien Si Lo que veo Lo que Estoy viendo Amadeo Es que En estos últimos En estos últimos Años Han proliferado Los escritores De Entre Ríos Se han dedicado Mucho más A hacer Literatura Que tenga que ver Con la historia De Entre Ríos Y con la actualidad También Vos sabés que El último libro Que tengo En mi biblioteca Está referido A una mujer Entre Ríos Nacida en Concepción Del Uruguay Que vive aquí En Capital Federal Que hace poquito Hizo la presentación De este libro En la casa De Entre Ríos Aquí en Capital Quebranta Huesos Se llama el libro Y está Y está referido A la época Nefasta Del 76 En plena democracia Cuando los vuelos De la muerte Arrojaban los cadáveres Al río Uruguay Pero Pero La sorpresa Es que no solamente Al río Uruguay Sino a Paranacito En el río Paranacito De nuestro Entre Ríos De nuestra provincia De Entre Ríos Y ahí Ahí nace la historia De todo este libro De todo este cuento Maravilloso Historias maravillosas Y que Además Han dado Con La Con el sepulturero Que todavía Estaba en vida Mira Que sepultaba Esos cuerpos Que todos eran NN ¿No es cierto? Por orden De la prefectura Y que Todavía Se sigue Recogiendo Testimonio La fiscal Que tiene Al caso Este tema Sigue recogiendo Testimonio De gente Que ahora Se anima A hablar Porque Eso era Un silencio Silencio de estado Eso Era eso ¿Por qué? Porque venía la gente De la isla Por ejemplo Hacer una denuncia A la prefectura En Paranacito De que había un cadáver En tal lugar En el río Este Y prefectura Le decía Usted no sabe nada Usted no se enteró De nada Nada de nada Lo buscaban Se le daban Al sepulturero Y él enterraba Y sepultaba Le daban Cristiana sepultura Ese cuerpo Este NN Y así fue Y así fue El sepulturero Obviamente Menos que menos Va a hablar ¿No es cierto? Porque era una época Muy desgraciada Bueno Pero todo pasa en la vida Se vuelve Se vuelve con la justicia Con la verdad Y bueno Y ahora Es hermoso 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 La escritora es Liebre Nerea Liebre Nerea Liebre Así se llama esta escritora De Concesión del Uruguay Yo voy a tratar de Una mujer muy joven Una mujer muy joven Saca parte del testimonio De un escritor Que es dueño De una FM De Concepción del Uruguay Y en este momento Se me escapa la memoria Él hizo un libro Referido a todo eso Y ella Rescata algo De ese libro Con otros testimonios De gente islera Que han vivido Ese momento ¿Sí? Entonces Por eso digo Amadeo Han salido Han salido Muchísimos Muchísimos Libros Muchos El escritor Entre Ríos Que ha sido Cuna De grandes De grandes Poetas Y escritores Se basaba un poco En el poema En En Las poesías Sí Como A mí me gusta mucho Daniel Elía Claro Era justamente De Concepción del Uruguay Pero claro Este Esta nueva generación De escritores Se basa En 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 Hechos Reales Sí 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 Y lo bueno También Es que la tecnología Ayuda A que nos Enteremos Nosotros Que salió Tal y cual Libro ¿No es cierto? Porque si no Queda toda la provincia Entre Ríos Y no tenemos Acceso Primero que no Tenemos conocimiento Al no tener Conocimiento No tenemos El senso A enterarnos De tal libro Hay un tal Pablo Stein Pablo Stein Mirá Acá en mi mano Tengo uno De sus tantos libros El libro se llama Justo Justo Este Y Resulta que el tipo Relata El tipo Con el buen sentido De la palabra ¿No? Relata Nueve episodios Poco conocidos De la vida De General Justo José de Urquiza Nueve episodios Poco conocidos Y sobre Urquiza Se ha escrito Muchísimo Mirá Mirá Mi hermana Estuvo Mirá No quiero exagerarte Yo te lo presté Al libro Sí Claro Y ella tuvo Como 12 años Recopilando cosas Y no es que Escribía Por la que le contaron No Ella se iba Directamente A donde A donde Tenía que ir Claro A los archivos A los archivos Exactamente Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Claro Claro Sí Amadeo Tenemos Pero Horas y horas Para poder Chaldar Mate por medio Este Bueno Ya sabés Aquí estamos Amadeo Mi casa No hay ningún problema Bueno Oscarcito Y tengo algunos cuentos Para contarte También Para agregar Pero Sabés que yo Mientras vos Me estabas Haciendo un comentario Yo me quería acordar De un Soneto De Daniel Elía Que Bueno No te lo quiero decir Porque Si lo tuyo No es tan No es bueno Verás que tuyo Bueno Mira Voy a meter la pata Pero Vos dirá Qué lindo Qué lástima Lo tengo En los libros De él Y este Bueno Era Por supuesto De los tantos Y tantos Escriptores Que ha tenido Entre Ríos Y yo me alegro De corazón Que haya gente Nueva Que Porque Claro Ahora Tiene Se manejan De otra manera En hechos reales Que eso Este En mi querido Y hermoso País Sobra Otra de las cosas Que me di cuenta Amadeo Y esto es lo último Otra de las cosas Que me di cuenta Es que los medios De comunicación Cuando nombran A una persona Muchas veces Están nombrando Su lugar De nacimiento Y eso es buenísimo A lo mejor Te pasa mirando Te traslado A la parte deportiva Te traslado Al fútbol No es cierto Nombran a un jugador Dice Este chico De Entre Ríos De tal cual De tal localidad Exactamente Y vos decís Qué lindo Mirá Qué lindo De ese pueblito Que salga Digo Entre Ríos Porque es lo nuestro Amadeo Pero No, no Pero vos sabés Que vos me diste pie Anteriormente Cuando dijiste Sobre La difusión De un libro Por ejemplo Como en el caso De la escritora Liebri Yo en realidad Así Por el nombre Nada más Pero no sé De qué se trata Y lo voy a tratar Lo voy a conseguir Pero me diste pie Porque Pocho Vittori Mi querido amigo Pocho Vittori Escribió mi canto Y es Y es el tema Que hay acá En En esto De De No difundir Lo que No les interesa Por ejemplo Mi canto Vos sabés Que tiene El prólogo Lo hace Este Este El amigo Este Ay No es que me estoy poniendo viejo No Pero Que falleció ahora Este Ah Qué cosa El famoso locutor Que teníamos en Paraná Nosotros Una vez Te hice llamar Por teléfono Sí Sí Ah bueno Y Él hace el prólogo Y fíjate vos Nadie se enteró De ese libro Mi canto Alguna vez Te lo voy a alcanzar Bueno Si lo tenés Si lo tenés Te voy a dar una tarea Haceme una fotocopia De ese libro Sí Anillado Anillado Viste Porque yo Alarco Perdona Alarco Muñiz Mario Alargón Mario Alargón Y una vez Te hice llamar Ahí Le hice llamar A Mario Gran amigo Tan gaucho Gran amigo Gran amigo Gran amigo Y fíjate vos Con toda la capacidad Que tenía él Que se yo Molestarse En preocuparse En hacer un prólogo Tan hermoso Pero tan lindo Fíjate vos Que nadie se entera De esto No Pero bueno Amadeo Lo importante Lo que haces vos Oscar Todo Entre Ríos Te tiene que agradecer No Maciá Porque Entre Ríos Vive Entre Ríos Entre Ríos Vive en esta radio Dos horas Los días lunes De 1517 Amadeo El abrazo De cariño Un abrazo muy grande Bueno Igual Igual Y en Maciá Hace poco estuve Lo último Me dice Si lo llega a ver Al amigo Oscar Andrilli Dígale que venga A pagar las cuentas Para acá Fue en un bar Seguramente Como he dicho Ahora ha sido Abrazo Amadeo Feliz cumple Feliz cumple Pausa Pausa Enseguida Y te volvemos Desde los estudios Héroes de Malvinas Transmite la radio De Mi País AM 1170 Nuestro teléfono 44528688 Fiesta creosa De todos los ritmos En el rodeo De Puente Márquez Espectáculo de tango Desfiles norteños Concurso de chabambés gratis Y las actuaciones de Me salta Vengo yo Solo para cantar Los Morán Diego Sandoni Y Jesús Gabriel Y el embrujo Perdido entre los bombos Y un soñador eterno Arrilla y Cantina A precios populares Estacionamiento gratis Y baile con todos los ritmos Jornada de diversión En familia Que convoca El pata Benavides De tarde gauchesca Y el señor alegría Juan Fernández 5 de noviembre En el rodeo De Puente Márquez Informes Al 1151 85 6256 Entradas anticipadas 1200 pesos En puerta 1500 No te lo pierdas Esto va a ser una joda Desde la cuesta del portesuelo Mirando abajo Parece un sueño Porque ustedes pidieron escuchar Disfrutar y bailar El Pocho Un cantor tradicional Con temas tradicionales Catamarca Mi tierra querida Pocho Rodríguez presenta Cantares Catamarqueños Discografía y Contrataciones 0220 489 0115 La Radio de Mi País AM 1170 Te invita a producir Tu propio programa de radio Atención Productores Conductores Locutores Artistas Periodistas Tu programa de radio Ahora En Mi País AM 1170 Comunicate al 4662 5016 4662 5016 Radio Mi País AM 1170 Y vos Juntos Haciendo Lo que más Nos gusta La radio Soy Claudia De Lanús Bueno yo lo que Es para agradecerles Que cuando los visité El Indio Fue porque Estaba alejada De mi hija De mis nieras No entendía por qué Y me hicieron ver Que bueno Que había una brujería Bueno ahora Gracias al Indio Ya está todo bien Y veo a mis nietas Y está todo bien Con mi hija Gracias Muchas casadas Quieren obtener Esto y mucho más Milagros de Fe Visítenos en nuestra Nueva sede En Capital Federal En la calle Paraná Número 224 En el segundo piso En la oficina 7 O llámenos al 43730760 O 4371 7962 Y obtenga Milagros de Fe Usta En Cachararusta En la radio De mi país Compartimos Estrofas Mínimas Un programa De interés general Además Entrevistas Reportajes Y muy buena música Estrofas Mínimas Con la conducción De Gustavo Barranco Todos los miércoles De 20 a 22 horas Por la radio De mi país AM 1170 La emoción De hacer radio En los teléfonos 46620970 Y 44528688 La radio De mi país Te escucha Parrilla a los talas Del entrerriano Ambiente familiar Atendido por sus dueños Chivitos, lechones Chorizos caseros Asado al asador De lunes a lunes Al mediodía Viernes Sábados Y víspera de feriados A la noche Avenida Márquez 1391 José León Suárez Teléfono 4 729 8527 Recta final Pasó Volando Volando Pero más que volando La tarde Yo no puedo Dejar de De mencionar Esto Que va a ocurrir El que ocurre Los 15 de octubre De cada año Pero que La prensa Escrita Oral Radial Televisiva Todo esto No lo tiene en cuenta Por lo menos Les pido Que cada uno De nosotros Prestemos atención Al día 15 De este mes A ver si lo dan Y es un hecho Que Ha sido un estudio Realizado por las Naciones Unidas Indica que A nivel mundial El 70% De los más de 550 millones de pobres De zonas rurales Son mujeres En tanto en América Latina Y el Caribe Con un universo de 86 millones de mujeres rurales El 50% Conviven Con las inclemencias de la pobreza extrema Es terrible La promulgación Del 15 de octubre Como el día mundial De la mujer rural Surgió la cuarta conferencia mundial Sobre la mujer Organizada por la ONU En septiembre de 1995 En Pekín Respondiendo A inquietudes Planteadas por organizaciones Como la Federación Internacional De productos Agrícolas La Red de Asociaciones De Mujeres Campesinas Africanas Y la Fundación De la Cumbre Mundial De Mujeres Fue promulgado El 15 de octubre Como día mundial De la mujer rural A modo de reconocimiento A la multiplicidad De tareas Que desarrollan En el planeta Las mujeres campesinas Tanto de las faz productoras Como de obreras agrícolas Y su influencia reflejada En indicadores económicos Y en la continuidad De la vida De los pueblos del mundo Nuestra responsabilidad Como Estado Nacional A través De la Subsecretaría De Desarrollo Social Y Agricultura Familiar Desde donde compartimos A diario espacio Con las mujeres campesinas Es Extremar La imaginación De los recursos Para desterrar Estos índices Y apuntar A condiciones de vida Y de trabajo Donde la dignidad Sea una bandera La vivienda Y los beneficios De la educación Y la salud Derechos inalienables De nuestra familia campesina En que las mujeres Juegan papeles De relevancia El 15 de octubre Día mundial De la mujer rural Debe servir Para la celebración Y la reflexión Pero no debe ser Tomado Como la única fecha En que una vez al año Se piensan Las mujeres campesinas Sacamos en conclusión De que todos los días Tal como el día de la madre Es el día de la mujer campesina Todos los días del año Son 15 de octubre Desde nuestra concepción Todos los días del año Los espacios De nuestras mujeres campesinas Se nutren De la tarea Que nos convoca Para aportar A su calidad de vida Y de nuestra admiración Y respeto Por la multiplicidad De tareas Que a diario Las dignifican Y que las hacen En lo particular Y en lo colectivo Verdaderos ejemplos De vida Con respecto Y afecto Para todas ellas 15 de octubre Día mundial De la mujer rural No sé Si te toca de cerca O te ha tocado de cerca Algún antepasado Rural Mujer rural Si Mi papá Tenía su chacra Su huerta grande Teníamos una hectárea Más o menos Y siempre trabajaba No me acuerdo De mi mamá Pero Que nos tenía A nosotros Pero de hecho Para que Estuviéramos al tanto Y supiéramos Y le acompañáramos A papá Pero de hecho También nos acompañó Pero ser compañera De un trabajador rural Era realizar tareas rural Porque Casualmente Sin ir más lejos El sábado Estaba viendo En el programa Del muchachote Que te decía Justamente Estuvo una mujer Y habló De jineteada De Hacia Hace Le contratan Para hacer Como se dice Apadrinar animales Claro Y entonces Y ella es de campo Desde chica Bueno Ya venía de herencia El padre Tenía animales Y todo eso Y ella se crió En ese ambiente Pero también Tuvo posibilidad De estudiar Y todo eso Y no dejó De hacer esa tarea Ahora lo sigue haciendo Enlaza Como el mejor Tareas rurales Tareas rurales De toda índole En el Chaco A cosechera Ni hablar Ni que hablar Yo me acuerdo Yo me acuerdo De mi abuela De mi abuela paterna Y de mis tías paterna ¿No es cierto? En el pueblito De las moscas Y bueno Trabajos rurales Como cualquier otro De madrugar Ordeñar Ordeñar Los animales Etcétera Eso era religión Se está comunicando Tita Está escuchando El programa Un beso Tita Un beso grande Para la familia Beto Hola Beto Dice Muy interesante la charla Beto Este es tu espacio Esta es tu casa Este es tu lugarcito Cuando quieras Vení a compartir Una charla con nosotros Yo hablaba De la localidad De Lanús Aquí en la zona sur Del Gran Buenos Aires Vos sabés que Hipólito Anarcarce Lanús Era un entrerriano Él había nacido En Concepción Del Uruguay El 14 de noviembre De 1820 Y fallece En Buenos Aires El 14 de octubre De 1888 Y esta es la fecha Que quiero recordar El fallecimiento De este hombre Que le dio el nombre De esa ciudad del sur Del Gran Buenos Aires ¿No? Este Hipólito Anarcarce Lanús Era hijo De un inmigrante Su padre Se llamaba Jan Lanús Casenave Y de Teresa Fernández De Castro Que era porteña Anarcarce Fue uno de esos clásicos Empresarios Argentinos Y escuchá esto Estamos hablando De 1820 En adelante Cuando él nació ¿No? Fue uno de los clásicos Empresarios Argentinos Que a la sombra De los poderes De turno Hicieron su fortuna A expensa del Estado ¿De dónde viene? 1820 En adelante Bueno Llegó en algún momento A considerarse Como el hombre Más rico del país Así como anteriormente Lo había sido El mismo Urquiza ¿Cómo hizo la fortuna? Y había aumentado Considerablemente Negociando Y de forma Non santa Con las provisiones Al ejército En la infame guerra La triple alianza Contra el hermano Pueblo del Paraguay Otra de las historias Que La historia argentina La sacó De los libros Me parece ¿No? Porque de eso De eso no se habla De eso no se habla Y cuando te metes En la historia Y ves todo eso Decís Me avergüenzo De ser argentino Sí Sí Es tremendo Pero no fue esta La única actividad nueva Para Para Lanús Que Durante el gobierno De Rosa Fue el proveedor De las milicias De los fortines Al sur De la provincia De Buenos Aires Y quienes leyeron De Martín Fierro Conocen de las penurias Que pasaban Los soldados Allí destinados Después de la batalla De Caseros Cambió inmediatamente De bando Y fue Bartolomé Mitre Su propio Y nuevo aliado Y Lanús Fue uno De los que El 11 de septiembre De 1852 Se sublevó Junto a los porteños Contra la autoridad De Urquiza Mientras Mitre Fue presidente Y comandante Del ejército argentino Él realizó Su grande negocio Pero perdió Parte de su fortuna Cuando en 1874 Mitre Intentó Un golpe de estado Para hacerse nuevamente Del poder Y fracasó Pero Nuevo cambio De bando De anarcarse Lanús Y ahora Lo vemos junto A Julio Argentino Roca Y será proveedor En la campaña Al desierto Aunque esta vez Tendrá que compartir Ganancia Con ¿Con quién? Con A Taliba Roca ¿Quién era Taliba Roca? El hermano De Julio Argentino Roca Tucumano Tucumano Pero aquí Tiene otro socio También vinculado A los negociados Con el ejército Como proveedor Y perteneciente Al círculo Íntimo De Bartolomé Mitre Él se llama Ambrosio Lezica Te suena Lezica La sucesión De Urquiza Realizada dos años Después de su muerte Estuvo representada Por su viuda Dolores Costas Y Benjamín Victorica Uno De los yernos De Urquiza El interveniente Anarcar Anarcarci Lanús Era propietario De los terrenos Donde ahora Se levanta La populosa Ciudad de Lanús Con más de 459 mil Habitantes Distribuidos En una extensión De 4 mil 835 hectáreas Y la nueva Adquisición De los socios Lanús Lezica Fue una De las Más tantas Inversiones Y en otro Negociado Que le dejó Grandes ganancias Porque vendieron La propiedad El 15 de septiembre De 1876 Al banco argentino Francisco Sade Valiente Era hijo De Teresa De Urquiza Que era una niña Cuando mataron A Justo José Y se casó En primera anuncia Con María Luisa Lanuce Otro integrante De la familia Lanús O Lanuce Después viene La historia Del saladero Etcétera Etcétera Pero yo no quería Dejar pasar Este tema Cuando Lanús Compra El saladero Santa Cándida Aquel 14 de noviembre Le compra General Urquiza A la señora Isabel de Elía Y a otros Un campo De 55 mil hectáreas Lo que hoy Se conoce Como el saladero De Santa Cándida Bueno En fin Tantas Tantas Historias Y más historias Que pasan Por nuestra Por nuestra Entrarianía Yo me voy a quedar De comentarles Quien fue El cura Ereño El que Lo casó Por segunda vez Urquiza Por qué El primer Matrimonio No fue Convalidado Este En fin Historias Que pasan Por nuestra Entrarianía Música En nuestra Tarde Vamos Yo soy De Sepagorindo De Guareguay La tierra En que Mastro Nardi Empezó A soñar Es una rosa Nacida En el litoral Que aflorecido En mi pecho En este Cantar Traigo Perfumes De ríos Tala y Ceibal El Campo De la Calandria Y el Cardenal El Silbo Que deja El Viento En el Pajonal Arrucho Perfugacitas Y el De Cantar Soy Entreriano Guareguay Cero Sueño Cospero De Pescador Montes Cuchillas Patria Y Leyenda Soy De la Tierra De Bruno La Hidro Música Traigo Perfumes De ríos Tala y Ceibal El Canto De la Calandria Y el Cardenal El Silbo Que deja El Viento En el Pajonal Arrucho De Todas Citas Y Este Cantar Soy Entreriano Guareguay Cero Sueño Costero De Pescador Hombres Cuchillas Patria Y Leyenda Soy De la Tierra De Bruno Alarcón Soy Entreriano Guareguay Cero Sueño Costero Del Pescador Hombres Cuchillas África Y Leyenda Soy La Tierra De Bruno Alarcón Que lindo Ahí Ahí Estaba El Negro Omar Morel De Guareguay La Rosa Del Litoral Dedicado A toda La Gente De Guareguay Hace Un rato Cuando hablábamos Con Amadeo Bojian Que Yo le decía Que Últimamente Están Preferiendo Los autores Literatura Entreriana Y Guareguay Se Lleva Todos Por Otro Porque Guareguay Está Considerada La Capital Cultural De La Provincia Entre Ríos Capital Cultural De La Provincia De Entre Ríos Así Nomás Han Pasado Tantos Escultores Profesores Maestros Bueno En fin Por Algo Por Algo Está Considerada De Esa Manera Les Recuerdo A Los Amigos A Los Amigos Socientes Que El Día 11 De Noviembre Estamos Haciendo Un Viajecito Más A Las Termas De Villa Elisa Están Quedando 17 O 18 Lugares Disponibles Falta Todavía Un mes Y ya Nos Estamos Poniendo También En Campaña Para La Fiesta De Despedida En El Mes De Diciembre A Villa Elisa En La Cual Les Regalamos A Nuestros Pasajeros Una Mesa Navideña Que Entendemos Que Durante Todo El Año Nos Acompañan Se Hace Un Esfuerzo Monetario Porque La Vida Está Está Complicada Está Complicada Hoy Que Le Puedo Decir De Nuevo De Que Mil Pesos No Vale Nada No Le Estoy Diciendo Nada Nuevo Nada Nuevo Le Estoy Diciendo Y La Televisión Que Te Bombardea Con El Dólar Que Eso No Me Voy A Meter Mi Realidad Es Otra Como Lo Es La Suya Como Es Su Bolsillo Pero La Gente Que Hace Este esfuerzo De Alguna Manera Se Lo Tenemos Que Agradecer Y Hacemos Esto Hacemos Una Mesa Navideña Con Brindis De Alguna Manera Querer Decirle Gracias No Solamente Con Palabras Sino También Con Hechos Porque Va A Comenzar Un Nuevo Año Un Nuevo Año 2024 Donde Ya Sabemos Lo Que Nos Va A Esperar Por Lo Menos El Primer Año Porque No Se Tantas Promesas De Distintos Colores De Camiseta Que Vaya A Saber Dios A Quien Podemos Confiar Pero Dije Dios Y Confiamos En Él Que Es El Único Que Nos Puede Nos Puede Sacar De Este Tema Mientras Tanto Nosotros Seguimos Con Nuestras Historias Cuando Faltan Siete Minutos Para La Hora Final Y Este Hombre Joven Músico Nació En Duca González En Nuestra Provincia Entre Ríos En El Departamento Nogoyá Un Doce De Octubre Del A Las Dieciséis Horas Era Hijo De Juan Félix Hildenbran Y De Manuela Mongeló Según Obra En El Registro Civil De Lucas González En El Acta Número 177 Folio 89 Tomo Primero Su Infancia Transcurrió En Una Zona Rural En La Proximidad De Su Padre Dedicado A Los Trabajos Propios Del Campo Le Costaba Aceptar Que Su Hijo Que Desde Pequeño Abrazó Su Amor Por La Música Comenzara A Llevar Una Vida Distinta A La Que Acostumbraban La Familia Y Esto Produjo En Eduardo Un Alejamiento De Su Padre Y Un Acercamiento Mayor Hacia Su Madre Doña Carmen Apoyó A Su Hijo Es Madre Y Basta Y Posiblemente Esto Hizo Que El Cantor Eligiera Como Nombre Artístico El Eduardo Mongelós En Reconocimiento A Quien Además De La Vida Le Brindó La Comprensión Y El Abrigo Que Necesitaba Su Corazón Bohemio De Poeta De Muy Joven Comenzó A Componer Canciones Acompañado De Su Guitarra Actuando Para Amigos Para Vecinos Y Siempre En Un Profundo Amor Por Su 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 Con Un Sentido De Pertenencia Y De Gran Conocimiento De Lo Popular Es decir De Su Pueblo En Todo El Sentido De La Palabra Y Con Tan Solo 16 Años Realiza La Primera Incursión Artística En La Ciudad De Concordia Haciendo Conocer Sus Qualidades Que Por Cierto Fueron Muy Bien Recibida Su Alma Ancha Necesitaba Volar Cumple Con El Servicio Militar Con Su Guitarra En Alforja Para Comenzar Su Viaje Hacia Los Más Diversos Scenarios Integró Conjuntos De Renombres Para La Época Como La De Mario Misal Medina También El De Miguel Repiso Además De Algunas Otras Formaciones Como La Del Conjunto Del Mundo Pérez Así Recorrió Todo El Litoral Llevando Su Voz Y Su Canciones Y Esto Hizo Que Los 20 Años Recibieron Reconocimiento Al Éxito En Su Corta Trasectoria En La Revista El Cancionero Correntino Iberá En La Que En Noveno Año En Su Número 170 El 5 De Octubre Del 53 Destaca En Su Es Con Grato Placer Que Hoy Publicamos La Fotografía De Este Empeñoso Ocultor De Las Cosas Nuestras Eduardo Mongelos Cantor Guitarrista Que A poco De Poco A Poco Inmercia Un Profundo Cariño Que Inspira Las Melodías Correntinas Ha ido Formando Un Interesante Bagaje Artístico No Dudamos Que El Éxito Tiene Que Llegar Para Este Intérprete Que Pone Todo Su Tesor En Seguir Estudiando Mientras Tanto Iberá Amiga De Lo Que Aman De Verdad El Folclore Correntino Le Tiende Una Mano Cordial A Este Promisorio Elemento Que Es Eduardo Mongelos Ramón Bernardes Quien Lo Había Convocado Integrar Su Conjunto Era Un Muy Buen De Unionista También Entrarreano Oriundo De Chajarí En Forma Conjunta Componen Entre Otros Del Tema Tu Olvido Don Eduardo Comienza Alternar Su Actuación Entre Buenos Aires Y Entre Ríos Aunque También Recorre Santa Fe Corriente La Banda Oriental Se Instala En Forma Semi Permanente En Concordia A pesar Del Tiempo Transcurrido Aún Se Recuerdan Sus Actuaciones En Vivo En LT15 Radio Concordia Y Pasando Al Uruguay Y En CW1 Radio Salto Es Muy Conocida Una Expresión Que Dejara Monge Los Cuando En Una Oportunidad Le Preguntaron Por Dijo Entre Rianos Y Orientales Somos Huasca Del Mismo Cuero Y Estando En Concordia Formó El Conocido Trío Los Bolleros Del Litoral En Voz Y Guitarra Junto Al Bandoneón De Santiago Percara De Los Pagos De Chajarí De Carlos Velázquez De La Ciudad Concordia Y La Tras Hizo Que Hiciera Alguna Esclavación Importante Para La Época Convivió En La Época En Que El Tango Porteño Había Ganado Los Salones De Las Clases Altas Pero Eso No Le Impidió Que Obra De Fuerte Regambre Popular Quedara Para Siempre En El Corazón De Su Pueblo Hizo Conocer Nuestro Pueblo Con En Su Pago De Lucas Se Realiza La Fiesta Nacional Del Lino Y A pesar De Su Corta Edad Su Deteriorada Salud Había Hecho Que Viajara Buenos Aires Donde Permanecía En La Compañía De Su Cuñado Rodolfo José Bonano Y Así Una Madrugada A Las Dos Del Dieciséis De Octubre De 1970 Partió Hacia La Inmortalidad Del Corazón De Su Pueblo Bajo La Atención Del Doctor Eduardo Santiago Cabane Quien Certificara Que Su Deceso Fue Producido Por Un Cuadro De Bronco Neumonía Con 37 Años Apenas El Cantor Que Vivió Su Tiempo Con La Dinámica De Quien Sabe Quien Le Determinaría Pronto Perdón Nos Tenemos Que Ir Me Estoy Despidiendo Con Justo De Mi Garganta Les pido Mil Disculpas Será Hasta el Próximo Lunes Que Dios Los Bendiga